Buenos días, abrámonos a este hermoso presente. Permitámonos seguir aceptando nuestra invitación a irnos convirtiendo cada vez más y más en seres humanos, más apacibles, más armónicos, más respetuosos, más esclarecedores, más enaltecedores, más entusiasmadores. Para lograrlo es necesario, más no suficiente, que logremos seguirnos deshaciendo de todas las desarmonías físicas, emocionales y mentales que sigamos acumulando. Y simultáneamente ir adoptando las maneras de elevar nuestras energías. Para ello, son este par de meditaciones, la corta para eliminar desarmonías, y la extendida de apenas 41 minutos, para seguirnos reconectando energéticamente con esas criaturas humanas que verdaderamente somos. con toda nuestra potencialidad multidimensional, que en las pasadas tres semanas apenas hemos empezado a arañar. No es más que la cúspide de la iceberg que verdaderamente nuestro Creador ha manifestado en cada uno de nosotros como humanas. Bueno, sin más preámbulo, vayamos a la corta, primera respiración, inhalar luz, aguantar y decantar desarmonías en la planta de los pies. Y ahora, con toda nuestra intención, desembaracémonos de esas desarmonías entregándoselas a nuestra Pachamama. Segunda, luz, aguantar y decantar, entregárselas a la Pachamama. Tercera, luz, aguantar y decantar, entregárselas a la Pachamama. Cuarta, luz, aguantar y decantar, entregárselas a la Pachamama. Quinta, luz, aguantar y decantar, entregárselas a la Pachamama. Sexta y última, por el día de hoy, luz, aguantar y decantar, entregárselas a la Pachamama. Eso fue todo para aquellos de nosotros que tenemos apenas este breve tiempo para dedicarle a nuestra meditación de hoy. Ahora, para aquellos que ya nos estamos acostumbrando a regalarnos las meditaciones complementarias más extendidas para aprender a conectarnos con el ser energético que verdaderamente somos y acumular las energías que nos corresponden para nuestro bien mayor y para los más altos fines de nuestro Creador. Adoptemos nuevamente la escalera hermosa que nos enseñó Joe Dispensa. Sigamos volviéndonos conscientes de nuestra fabulosa multidimensionalidad. Empecemos por esa primera dimensión de nuestro chakra raíz. Allí donde la Pachamama nos ha entregado siempre su amoroso color rojo rubí en ese sol que se mueve de atrás hacia adelante de acuerdo a nuestra voluntad. Como humanos terrícolas somos expertos de los bandazos que hemos dado entre la polaridad de querer acumular riquezas. Le hemos dedicado vidas completas y hemos atestiguado que eso nos ha llevado al sufrimiento. Y el otro bandazo de querer mantener unos votos de pobreza extrema tampoco. Sufrimiento lo reconocemos y hemos recibido de nuestro Padre, Madre y Creador un indicador, un símbolo del justo medio que nos sugiere entre avaricia y pobreza. Paz divina. Estamos empezando a comprenderla. La reclamamos y la compartimos a nuestro alrededor y nos atrevemos a salir acompañados de nuestros ángeles y maestros ascendidos por el portal anterior de este chakra rojo. A expandir esa luz roja de la paz divina a todo el nuestro alrededor y nos cubre de pies a cabeza y retorna a nosotros por el portal posterior de este chakra rojo. Nos trae una luz con una mayor intensidad, con una mayor iluminación. Eso quiere decir iluminarnos, despertar a la realidad que verdaderamente somos en nuestra fisicalidad. ¡Ah! ¡Paz divina! ¡Paz divina! ¡Paz divina! ¡Somos paz divina! Gerardito nos decía en este primer chakra la ley de la naturaleza nos presenta a cada instante que verdaderamente somos a este nivel. ¡Ah! Y la naturaleza está en armonía, decía él, mas no en paz y nosotros somos capaces de impregnarla con nuestra paz divina, con esta elevada emoción, con esta nueva energía. ¡Ah! Llenemos todo este espacio infinito de nuestra fisicalidad exterior e interior con nuestra paz divina y abramosnos a todas sus posibilidades. ¿Qué significa ser paz divina? ¡Ah! ¡Ah! Somos paz divina! ¡Ah! Somos paz divina. Y permitámosle a nuestros cuerpos que le respondan a esta nueva mente, a esta nueva información. ¡Ah! Somos los expertos humanos en dar bandazos en la fisicalidad. Hemos estrellado nuestros vehículos de la fisicalidad contra querer atesorar dinero y poder, o experimentar la más extrema de las pobrezas. Dos extremos de la polaridad y el sol rojo de nuestra paz divina que nos lleva a navegar en ese hermoso centro. ¡Ah! ¡Ah! Permitámosle a nuestro Creador que organice esta información para nuestro bien supremo. Él sabe cómo hacerlo. Y ahora ascendamos con nuestra atención al segundo chakra, a nuestro plexo sacro. Y allí esta vez veamos refugir ese hermoso sol de color naranja que a través de los siglos hemos llevado al vaivén de nuestra ira o de nuestra depresión. No, no más bandazos entre la ira y la depresión. El justo medio que hemos recibido de nuestro Padre es su armonía divina. ¿Qué significa que seamos armonía divina? Gerardito nos enseñaba armonía, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Esa es la ley de la armonía que vamos a empezar a volvernos conscientes de que es nuestra. Y a medida que depositemos nuestra atención en este segundo chakra, anaranjado, nota musical re, volvámonos conscientes del espacio infinito que este sol anaranjado ocupa. Y atrevámonos a salir por el portal posterior de este hermoso chakra naranja, a expandir la luz de nuestra armonía divina a todo el mundo de la emocionalidad exterior que aparenta rodearnos. Y esa sol de color naranja nos ampara desde nuestra cabeza hasta nuestros pies. Somos armonía divina. ¿Qué significa ser armonía divina? Sigámonos abriendo a todas nuestras posibilidades de la ley de la armonía. Bendigamos este centro energético de nuestra emocionalidad y abrámonos a la información de nuestra armonía divina. Compartámosla con todos los átomos, con todas las moléculas, con todas las sustancias químicas y las células y los tejidos y los órganos y los sistemas de nuestro cuerpo físico. Que esta nueva energía y esta nueva frecuencia sea absorbida por cada célula que la enganchemos a todo en este centro de nuestro chakra sacro y bendigámoslo para nuestro bien supremo. Invoquemos nuestra coherencia, nuestra plenitud, nuestro equilibrio. Invoquemos nuestra plenitud, nuestro equilibrio. Y ahora por el portal posterior de este segundo chakra sometámosle toda esta información al amoroso campo cuántico en el cual seguimos inmersos y permitámosle que sea él con su sabiduría el que la organice para nosotros. Invoquemos nuestra plenitud, liberémonos de esta información. El apaciguamiento ficticio por el otro, inercia, no miedo, no inercia. El justo medio que invocamos de nuestro padre, madre, creador, nos ha revelado que el justo medio está en nuestra confianza divina. ¿Qué significa que somos confianza divina? Sigámonos abriendo, sigámonos despertando a esa hermosa posibilidad. Y ahora por nuestro portal anterior de este hermoso chakra de color amarillo, expandamos a nuestro alrededor nuestra confianza divina. Sentimos que esa esfera amarilla nos cubre de cabeza a pies y retorna a nosotros por el portal posterior de este chakra amarillo. Con nueva información, con nueva información, con una mayor iluminación, con una mayor energía y sentimos que ese sol amarillo se apretuja sobre el naranja y sobre el rojo. Y les transmite a ambos esta energía superior que nos pertenece, que es parte de nuestra dimensionalidad, de esa mente inferior, de nuestra fuerza de voluntad, que nos ha traído hasta este maravilloso aquí y ahora. Por eso nos ha correspondido todo lo que nuestro presente eterno del aquí y del ahora nos ha traído hasta aquí y hasta ahora. Y a medida que le seguimos poniendo nuestra atención, nuestra conciencia en ese tercer chakra, en ese espacio infinito, exterior e interior. Llegó el momento de bendecir este tercer chakra con esta nueva energía de nuestra confianza divina para nuestro bien supremo. Nueva información, energía más elevada. Somos coherencia, somos plenitud, somos orden, justo medio. Vamos, que nuestros cuerpos le respondan a esta nueva información. A esta nueva mente que estamos compartiendo con nuestro Creador. Es su voluntad que la compartamos. Proveamosle esta nueva información de nuestra confianza divina. De tal manera que cuando esta frecuencia se ralentice del amarillo al naranja y al rojo, elevemos nuestros cuerpos a esta nueva mente. A esta nueva información. A esta nueva información. Ya no tenemos nada más que hacer. Y ahora ascendamos con nuestra atención, nuestra energía hasta el cuarto chakra de nuestro plexo cardíaco, de nuestro corazón. Veamos refulgir allí ese hermoso sol de color verde que ha demarcado este sendero en el cual como humanidad terrícola hemos dado bandazos entre el dogmatismo y la credulidad. No, tanto el dogmatismo como la credulidad nos han conducido al sufrimiento. Invocamos ese justo medio de nuestra compasión divina. ¿Qué significa que seamos compasión divina? Sigámoslo descubriendo. Sigamos despertando ante esta hermosa realidad. Y ahora compartimos nuestra compasión a nuestro alrededor y por el portal posterior de este hermoso chakra verde, expandimos esa luz verde de nuestra compasión divina a todo nuestro alrededor de cabeza a pies y retorna a nosotros por el portal anterior de este chakra corazón y nos ilumina, nos ilumina con su energía y con su luz. Todo esto es para nuestro bien mayor. Señor, permitamos que nuestros corazones florezcan para que nos abramos a poder seguir comprendiendo en quienes verdaderamente nos estamos convirtiendo. Elevemos nuestros cuerpos con amor con gratitud con aprecio total hacia todos los presentes de nuestro Creador para nosotros que este presente de nuestro chakra corazón vuelva coherente vuelva coherente nuestras energías de los chakras amarillo, naranja y rojo y nos abra a nuestros tres chakras superiores de nuestra polaridad de nuestra manifestación y de nuestra creación del amor divino porque donde quiera que sea que pongamos nuestra atención es donde está nuestra energía y hoy está aquí en este centro del corazón que todo lo armoniza eso somos en eso nos estamos convirtiendo somos plenitud somos amor somos libertad libre albedrío pero sobre todo somos capaces de la dicha infinita de estar vivos y ahora por el portal posterior del chakra corazón sometamosle toda esta información que creemos haber acumulado hasta ahora al amoroso campo cuántico en el cual seguimos estando inmersos y permitamosle que sea él el que la armonice de la manera que es perfecta para cada uno de nosotros quinto chakra nota musical sol color azul celeste como humanidad terrícola hemos dado bandazos en la realidad de este hermoso chakra azul celeste desde la prepotencia de la supremacía hasta la sumisión no la supremacía nos ha conducido al sufrimiento y la sumisión también el justo medio de nuestra humildad divina ¿qué significa que seamos humildad divina? sigamos nos abriendo a esta hermosa realidad sigamos despertando nuestras conciencias espirituales para que entendamos que somos capaces de compartir nuestra humildad divina con todos a nuestro alrededor e inclusive de salir por el portal anterior de este chakra garganta a expandir esta hermosa luz de azul celeste de nuestra humildad divina para que rodee todos los universos de nuestro verbo divino de cabeza a pies y esta hermosa esfera de color azul celeste retorna su energía por el portal posterior nuestra nuca de nuestro chakra de la garganta y le permitimos a la energía de este hermoso espacio alrededor de nuestra nuca alrededor de nuestra garganta invoquemos esa hermosa energía de nuestra humildad divina que todo a partir de ahora nos salga a pedir de boca que en lo que nos invoquemos nos convoquemos para nuestro bien supremo que nuestras palabras se cumplan que podamos expresar con propósitos amorosos en quienes verdaderamente nos estamos convirtiendo expresemos nuestro amor incondicional hacia todos y hacia todo lo que declaremos sea somos plenitud somos verdad somos coherencia llenemos este infinito espacio con nuestra humildad divina y permitámosle a nuestros cuerpos que le respondan a esta nueva mente a este nuevo corazón que nuestro padre madre creador es su voluntad compartir con nosotros es la nuestra aceptar su voluntad de ahora en adelante o preferimos seguir interponiendo la pequeña de nuestros egos somos humildad divina y nuestros cuerpos lo sienten y ahora entreguemosle por el portal anterior de este chakra garganta toda esta información hacia acumulada al amoroso campo cuántico en el cual estamos inmersos y permitámosle que sea él el que la ejecute de la manera que él sabe es la perfecta para cada uno de nosotros sexto chakra silla turca nota la hermoso sol de color índigo que señala ese sendero que desde nuestra frente hasta nuestra espalda como humanidad terrícola nos ha llevado a dar bandazos entre nuestras ansias de ignorancia y nuestras ansias de erudicción no ignorancia y erudicción nos han llevado al sufrimiento padre invocamos tu sabiduría divina que significa que seamos sabiduría divina abrámonos a todas estas posibilidades y sigamos despertando nuestra conciencia espiritual somos sabiduría divina la compartimos con todas las criaturas que la ley de la correspondencia ha colocado a nuestro alrededor y ahora por el portal posterior de este hermoso chakra índigo expandimos a los mundos que nos rodean esta hermosa energía de nuestra sabiduría divina nos cubre como una esfera hermosa índigo de cabeza a pies y retorna a nosotros por nuestro portal anterior del chakra índigo con nueva luz con nueva información con una mayor iluminación que nuestros cuerpos físicos sientan esta mayor energía esta mayor sabiduría volvámonos conscientes del espacio infinito de este chakra de color índigo a todo nuestro alrededor y en nuestro interior sigamos despertando si así lo elegimos si no no nos preocupemos sigamos aferrados a nuestros tres chakras inferiores queda un siglo más esta nueva energía esta nueva información es nuestra si queremos aceptar este presente y permitamos le a nuestros cuerpos físicos que le respondan a esta nueva mente que todas las puertas de las dimensiones nos sigan siendo revelados que podamos ver a través del velo de lo que creíamos nuestra única realidad fue una quimera que se nos revelen los secretos detrás de todas las cosas si así lo elegimos que las ilusiones se desvanezcan sigamos abriéndonos a nuestra evolución espiritual despertando ante la realidad única que nuestro padre madre creador siempre ha compartido con nosotros eso somos en eso nos estamos convirtiendo si así lo elegimos y ahora por el portal posterior de este chakra de color índigo entreguemosle toda esta información al amoroso campo cuántico en el cual estamos inmersos y abrámonos a todas sus posibilidades a todas son para nuestro bien supremo y ahora ascendamos nuestra atención hasta nuestro séptimo chakra ubicado exactamente debajo de nuestra coronilla en nuestro cráneo superior y visualicemos como humanidad terrícola los bandazos que hemos dado en esta realidad de este chakra de color violeta nota musical sí durante tantos siglos entre la polaridad de la separación separados de todo y del todo y de todos y por otro lado bandazos hacia el aglutinamiento no el aglutinamiento y la separación nos han llevado al sufrimiento invocamos nuestra unicidad divina somos unicidad divina que significa ser unicidad divina ah nuestros maestros nos dicen que cuando logremos percibir aunque sea un pedacito de lo que significa que somos unicidad divina nos daremos cuenta que ese es el sentimiento más elevado que como humanos terrícolas podemos atesorar sentamos la energía de nuestra unicidad divina compartamos la con todos a nuestro alrededor y partiendo por nuestro portal anterior de este hermoso chacra de color violeta expandamos nuestra unicidad divina a todo nuestro alrededor esta hermosa esfera de color violeta se apretuja sobre la anterior de color índigo y la azul celeste y la verde y la amarilla y la naranja y la roja y las impregna todas de esta elevada energía de esta información tan esclarecedora nos sentimos en esas siete dimensionalidades de nuestros cuerpos de nuestros siete chakras como si fuéramos una crisálida todo esto ha sido para nuestro bien supremo que la energía y la información que le hemos entregado a este chakra violeta se impregne a toda nuestra crisálida y que la consuman nuestras células todos los tejidos de nuestros cuerpos físicos que rodean este chakra violeta y abrámonos a una nuevamente y cual mariposas nuestros cuerpos empiezan a emerger de esta crisálida y empezamos a expandir nuestras alas de color arcoiris nuestras altas esferas nos han dicho que somos los ángeles humanos del arcoiris volemos el cosmos y nuestra metafisicalidad es nuestro verdadero hogar y liberemos esta información por el portal anterior de nuestro chakra violeta y entreguemos el amoroso campo cuántico que nos rodea para que él la armonice de la manera que sabe la perfecta para cada uno de nosotros y es más la ejecute de la manera que es natural para cada uno de nosotros ya no tenemos que hacer nada más excepto gozarnos este retorno al paraíso terrenal que siempre ha sido nuestro que ha estado en nosotros y que somos capaces de impregnarle a la realidad exterior y ahora ascendamos nuestro haz de luz violeta un palmo como apenas por encima de nuestra coronilla y visualicemos como allí puf refulge ese hermoso sol de ese color blanco diamante iridescente de color arcoiris que llena de vida todos los mundos que aparentan rodearnos pero especialmente llena de vida nuestros siete chacras interiores enfoquémonos en el de nuestros corazones y ese verde hermoso veámoslo refugir a medida que lo vamos llenando de agradecimientos para entregarlos a nuestra pachamama niña planeta tierra madre tierra recibe el agradecimiento de todos nosotros tus hijitos desde el momento que pusimos pies sobre tu superficie tú nos has apoyado para nuestro bien supremo notamos como ella aferra esa esfera de nuestro amor incondicional y lo multiplica y nos devuelve su amor también incondicional que permea cada una de las placas de este hermoso planeta tierra cubre toda su superficie de armonía la naturaleza refulge y nosotros percibimos su amor incondicional que nos llega de abajo por la planta de los pies y se entroniza en el centro de nuestros corazones simultáneamente nuestro padre celestial nos está entregando también su amor incondicional y ambos ambos el de nuestro padre celestial y el de nuestra madre tierra han elegido el centro de nuestros corazones para que saliendo por el portal posterior lo expandamos como una hermosa esfera diamantina gigantesca tan grande que nuestros brazos que nuestros brazos extendidos la yema de nuestros dedos sienten esta hermosa energía que nos rodea allá lejos somos hermosos seres de luz esta energía de color diamante siempre siempre ha sido nuestra siempre nos ha rodeado esa energía cristalina hace parte de la luz del cristo de cristal cristo aceptamos conscientemente volver a ser parte de tu energía crística y te entregamos amoroso campo cuántico en el cual estamos inmersos toda esta información y nos volvemos conscientes del espacio que ocupan estos hermosos cuerpos físicos rodeados de esta hermosa energía cristal sintamos esa energía mucho más allá de lo que son nuestros cuerpos físicos y en esta comunión con esta energía maravillosa que somos reiteremos que queremos seguir convirtiéndonos en seres humanos cada vez más apacibles cada vez más armónicos cada vez más respetuosos cada vez más esclarecedores más enaltecedores más entusiasmadores y fortalezcamos nuestra certeza de que en eso que le difundimos al amoroso campo cuántico en el cual estamos inmersos en eso nos estamos convirtiendo si así lo elegimos y si no no importa 39 milenios en la ignorancia queda un día más o un día menos o un siglo más o un siglo menos pero quienes así lo elijamos esta hermosa información con esta elevada emoción nos conduce hacia lo que verdaderamente somos a experimentar el presente único que nuestro padre padre madre han compartido con nosotros a cada instante es nuestro eterno presente abrámoslo gocémoslo es nuestro nunca ha dejado de estar en nosotros esperaba solamente este instante en que nosotros eligiéramos abrirlo aceptarlo reclamarlo como nuestra herencia si eso significa estar despertando eso significa estar abriéndonos a nuestra evolución espiritual somos seres multidimensionales siete chakras siete universos la energía que somos es la que le da vida a la materia recordemos ese sentimiento ha sido es y será nuestro y ahora entreguemos le toda esta información al amoroso campo cuántico en el cual hemos estado estamos y estaremos sometamos le toda esta información a esa fabulosamente y permitamos le que sea ella la que nos muestre la causalidad en nuestra existencia que nosotros sepamos qué es compartir su realidad única y que podamos medir el efecto de estas nuevas mentes y corazón en lo que elijamos co-crear de ahora en adelante feliz día muy feliz día que nos